No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Consumo tanta pornografía que me llega a asustar. Cuando dices que no quieres ser, que mientes por tu forma de mirar, sabes bien que no vas a volver, eso a mí me deja inspirar. Tus cosas, tus discos, toda tu ropa, me voy a destrozar Y pongo en tu foto como un bigote en la plaza del par Cuando dices que me quieres ser, dominante es por tu forma de vida Sabes bien que no vas a volver Sabes bien que no vas a volver Sabes bien que no vas a volver No me voy a dejar de mirar 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 No me voy a dejar de mirar